A falta de poco más de cuatro meses para que acabe el contrato de Sergio Ramos con el Real Madrid ni el defensor ni el club merengue se han pronunciado al respecto. Una situación que obliga a Florentino Pérez a buscarle un sustituto de garantías. La tarea no es fácil pero sobre la mesa de la entidad blanca hay apuntados cuatro nombres según el diario AS. El primero sería el de David Alaba, el austriaco es la principal opción del Real Madrid porque es una garantía. Prestigio, polivalencia, edad perfecta y poca tendencia a las lesiones. Pero en el informe hay tres nombres más, Calidu Coulibaly, Pau Torres y Jules Koundé. El central de Nápoles ya ha sonado en ocasiones anteriores pero el club del Chucky Loza no pide mucho por su traspaso, misma condición que ocurre con Pau Torres y Koundé. El defensa del Villarreal es una de las promesas de la cantera y ya es toda una realidad, ganándose incluso un puesto en el once de España con Luis Enrique. Y el central del Sevilla es la auténtica sorpresa del momento. Koundé está evolucionando hacia un jugador de los que van a marcar época y el Real Madrid no quiere perderlo de vista. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.